El personaje del día, hoy, cuando se trata sobre todo de pensar en el papel de las mujeres en nuestra sociedad, de hacer preguntas, de romper la inercia machista que prima muchas veces entre nosotros, es nada más y nada menos que Salud Hernández Gómez. ¡Salud! ¡Un abrazo! ¿Cómo va todo? Pues oigo, primero felicitarle a sus cinco minutos de fama, a ver cómo le va usted dirigiendo, señor. Muchas gracias, señor Salud. Sí, está muy bien, Claudia, y yo nos merecemos un descansito como corrección, así que hablaremos y hablaremos, y veremos cómo le va el señor director encargado. Pero mire usted, las mujeres aquí nos han consentido mucho por esta fecha internacional especial, claro que debería ser siempre, pero bueno, quiero hacer un poquito de historia, colega. Cuéntanos, Salud. Y a Claudia Pascual y los oyentes, que en Colombia solo hasta 1934, que eso es hace unos par de años. Muchos, muy poquitos, se presentó un proyecto para abrirle las puertas de la universidad a la mujer, Gerda Bestendorf, o Gerda, ¿cómo le pronuncia usted, don Pascual? Gerda. 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 Oye, Yu Yu, Gerda, acabo hablando de Yu 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 Yu, Gerda. Ya sabía yo que venía por ahí. Sí, pero bueno, pues esta mujer, Gerda Bestendorf, fue admitida a medicina en 1935 a la Universidad Nacional de Colombia. Y pues afortunadamente ha habido de allí una gran evolución en cuanto al acceso de la mujer a la educación. Pero pregunto yo, ¿este país será que dentro de poquito habrá alguna mujer presidente? No estoy haciéndole campaña a ninguna candidata, es que sí es la posibilidad de que lo podamos tener. Pues no parece cercano, y si uno mira en Colombia, por ejemplo, ciudades capitales, no se ven tampoco muchas mujeres. Más en las gobernaciones que en las ciudades capitales, ¿no? Es cierto. Bueno, por lo menos ya hay alcaldesas, por lo menos. Y el tema de educación superior, sin duda, se ha dado un gran adelanto. Porque piense que en el 65, el 23% de la matrícula de las universidades era para las mujeres, y en el 2013 ya eran mayoría, 52.5%. Algunos hacen salvedades sobre la importancia social, económica, simbólica de las carreras, donde están esas mujeres siendo mayorías, y otras carreras que son carreras, digamos, de servicio, y que han sido históricamente el papel de las mujeres muchas veces en nuestra sociedad. Pero sin duda, se ha dado un cambio, y un cambio en cerca de 40 años a luz. No me voy a derrotar, solo simplemente decir que si los jueces que me están escuchando, también le damos una credibilidad a esas mujeres maltratadas y golpeadas, y no le dan casa por cárcel a los bandidazos que las violan y las maltratan, o a los niños que son violados, y le dan casa por cárcel a los violadores. ¡Qué lindo! ¡Te bajan algo! Chao, salud, muchas gracias. Sal, buenas tardes. El precio del petróleo WTI bajó 5.38% y se cotiza en 50 dólares con 28 centavos el barril. El precio de referencia para el Brent bajó 5.02% y se cotiza en 53 dólares con 11 centavos. La acción que más subió en la bolsa de valor de Colombia fue cartón, con un aumento de 5.66%. La acción más transada del día fue la del grupo Arcos. El dólar cierra al alza. La tasa representativa del mercado es de 2.974 pesos con 56 centavos. Van los míos. El café en Nueva York, 1.41 dólares la libra. Se está pagando la carga en Colombia a 865 mil pesos y el euro terminó el día a 3.156 y ahora van los de... Mi colega, ¿cómo están? ¿Puede estar el Pascual para usted parándose bien? Ahí sí, frente a frente. A ver, ¿cómo se siente? Estamos viendo las caras. Estamos un poco crirrojos. ¡Ay, divinos! Tengo con indicadores de agua. Un vaso con agua es gratis, una botella de agua cuesta 2.000 pesitos, un agua ardiente cuesta 2.000 pesitos y viene con pasante de agua y limón. Entonces es mejor negocio tomar agua ardiente que agua. Sin duda. Esa máxima sí ya la compartimos. Esa le gustó, Pascual. Esa la compartimos. Y los indicadores de Don Héctor. Don Héctor Roncón, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Escolvo, buenas tardes. Buenas tardes. Un placer tenerlo por aquí. Gracias, igualmente, señor director E. Tengo con indicadores de aire. Aire, aire. Aire, sí, aire. ¿Cómo les parece que en Suiza, donde todo es caro, ahora están vendiendo el aire de una montaña? ¡Ay, no! ¡No! ¡Sí! ¡No! Pero es como así. ¡Sí! ¡Sí! Pero uno puede encargar un litro de aire de montaña a un costo de 167 euros. ¿Y uno cómo sabe que el aire es de esa montaña? Pues ya le voy a contar. Así como cuando le dicen que también el río del más muerto. No, eso es pura paja. No, no, no. Es aire. Es el río de la Sahara. Recogido, mire, es recogido en un lugar secreto de los Alpes, en Basilea, Suiza. Viene con certificado de autenticidad. ¡Qué cuentazo tan grave! Seguros que venden el litro de aire, es el mejor aire del mundo. Del mundo. ¿Y se lo venden cómo? ¿Empacado cómo? Al vacío. No, pero... ¿Y entonces uno compra el aire y qué? Se lo respira. ¿Pero lo respira de dónde? Es como... Es del aire que se lo... ¿Pero uno cómo empaca el aire? Con mucho cuidado. Que no se le vaya a suelar. ¿Y hay gente que ha pagado por eso? ¡Sí! ¡No! Sí, como quien dice, Pascual, estoy creando un aire que tengo atrapado en la barriga. No, pero es el más predominante. Es otro tipo de... Pero no lo compra nadie, le digo. No, no, digamos que dejemos reír. Con un viento que tengo encajado en la espalda. ¡Ay! No, pero hablando de compra de aire, hay un programa en Colombia, en Antioquia, que se llama BANCO2. Y es que usted le da un aporte a familias campesinas encargadas de cuidar reservas naturales y demás para disminuir el CO2 y esas familias campesinas se comprometen a cuidar esas áreas de reserva. Creo que es una manera de comprar, vender aire y ayudar. Claro, sí. ¿En serio? No, pero es que eso es una cosa seria. Me cuento una cosa. Lo embotellan en un recipiente, en recipientes de vidrio ahí. ¿Dónde lo guardan? ¡Ay, no! ¡No! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Sí! Pero eso se puede hacer. Coge una osita así, loca, allá en esa montaña, la abre y la... ¡Qué vale! ¡Esa es chacarretas! ¡Sí, así es! ¡No! No, Néstor, guárdeme dos botellitas. Guárdeme dos botellitas y vaya. Ya se la separo. Muchas gracias. No, va a ser la chupa. No, sí, no. Claudio, él es el señor director hoy. Perdón. Perdón, perdón. Con todo respeto. Bueno, pero siga. Cuéntame lo que pasó en Buenos Aires, en el Cauca. Pascual Gaviria, ¿cómo está? Te conozco, te conozco. Mira, eso le tocaba a la registraduría, pero nada, todo lo del gobierno realmente pasa cuál se demora. Él con discursos y vainas y ahora los guerrilleros a los que les llevaban 290 kits de aseo, no los pudieron recibir porque no tenían la cédula y no les dejaban poner las huellas de identificación. Y yo creo que pasan los seis meses y nada de las cédulas y pregúntele a este señor el doctor Córdoba y todo está muy bien. Y después dicen que por qué estamos agarrados con Santos. Tanto incumplimiento nos tiene, la tasa llena, mejor la tasa llena me la sigo tomando porque con las huellas del pollo que nos cogemos, ahí va a poner la huella entonces. Vea, pero yo, y no sé Pascual si estoy equivocada, yo he estado oyendo esta mañana al registrador decir que han tenido muchos problemas los funcionarios de esa entidad para llegar justamente porque las FAC no los están dejando entrar. No, 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 es mentira, es incumplimiento, Claudia, que nosotros aquí estamos. O sea, todo lo que el gobierno dice es mentira. Me parece extraño porque nos mostraron las fotos en septiembre del año anterior de las cédulas de los jefes del secretariado, los hombres del secretariado de las FARC en septiembre del año anterior y en enero vi también cédulas de los guerrilleros en Antioquia, entonces no sé qué pasa en el Cauca. Hay que preguntar, en todo caso vamos a hablar con el del camión para que les entregue eso sin cédula, señor Iván Márquez. Por favor, hagas un favor bastante grande con nosotros. Para que se laven las manitos después del pollo, ¿oyó? Sí, porque están como que las hay que ir a poner la huella ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Que esté muy bien después de esa voz melodiosa del señor Iván Márquez. Sí, tanta comida, ¿no? Desde las zonas veredales, sí. ¿Oye está? No, no estaba tragando. No, no estaba tragando, no, no. Estaba tranquilo. Vamos a... No voy a comer ni lo hay nada. Ay. Ay, por eso sí. Pueden, pueden cazar una guagua por allá en el Cauca. Ven aguantando hambre. Con eso lo logran. Vamos a ir un rato a oír el humor, lo que queda del humor. No puede ser. Increíblemente. Señor director, muy buenas tardes. No le dé risa. No, 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 respete el director, hermano. No, no, es que cuando habla de humor me da risa. Buenas tardes, señor. Ay, Pedro. No, respeta el director. No, señor, saludo, Pascualito, Pascualito. Veis que en el día de la mujer pusieron a dirigir a Pascual. No, no, no. Y es para que la mujer no trabaje mucho, ¿no? No, hombre, yo dije... Claro, hay que gustar el lado positivo. No, no, no. Seguía pensando en la buceta. ¿Qué tal se gusta? Ah, ¿en la buceta? En la buceta. ¿Qué sé yo? ¿La deja buceta ahora, Pedro? ¿La deja buceta y alerta es mi ayudante? Malino en caracol compuesto, señor, amiguito. ¿Y por qué tal que se dice? ¿De dónde venía la casalote? No, o sea, yo la vendí, Pascualito. La empeñó, que es otra cosa, señorita Claudia. Para las hermosas mujeres de este programa, un cordial saludo para Alexandrita, para Claudita. Ustedes son una creación maravillosa de Dios. Y a Paola. Pero somos el complemento ideal. ¿Y para ustedes? No es que, Claudia, ya seamos el complemento, sino que para ustedes son los varones. Ahí se quedó como la reina. Hay que aclarar un poquito así, pero es todo bien. No, pero nosotros que hemos aquí casi 20 años y ninguna se ha querido complementar con nosotros. Ah, no, pero es que ustedes que no... Es que no hay son que a mí, no, aquí. Además, ¿sabe qué? Todos son de un cobarde. Se agarra ella y dice, ay, es... A mí nadie me ha probado todavía. Ay, pero... La loca es el más cobarde de todos. Ah, no, yo... Pedro. Ah, oye, porque es muy serio ya. La cobardía de Pedro que no fue capaz de decirme el semejante tonto hoy. Pero el Pedro y verá que no va a... Bueno, Pedro, cuéntame, pues, si de esta hora, doña Cecilia, por allá. Ay, por culpa de Pedro y de conocer risa loca, le quitaron la dirección. Nos saluden al señor Gustavo Gómez, que está muy juicioso, atento, atento. Alegre de este programa. Bueno, señor... En el Día de la Mujer se quedó acompañando a las porcitas. Muy bien. Sí. Él pidió ese día precisamente para celebrarse. Risa loca. Él me dijo a mí que si le damos el día, pues, como fue, yo ya fui director y ahora vamos a darle tranquilo. Ay, permiso a risa loca, claro. Sígale a su compañero de chistes actuados que cuenten el chiste, por favor. Ah, bueno, sí, Pedro, manda a decir el director que si podemos... Para Risarcita, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hoy tengo que invitar al director a cenar, igualmente, bueno, hacerlo para Chaparro, para Vicky Cita, la única mujer que controla, igualmente para Lalo, para Paula, feliz Día de la Mujer. ¿Qué mamá? ¿Qué padre y su hermano? Pelito no es la única mujer controla. Aquí en Armenia también está Luzaira. ¿Ah, volvió? ¿No era al Bacú? No, esa era al Bita. Al Bita, al Bacú. ¿Qué tal vez? No, Luzaira está haciendo bien. Bueno, los oyentes felices porque ya están escuchando en todos los horarios a Pascual, ya se oyen hora 20, en la luciérnaga, el sábado va a conducir a Virgen del Díaz, el domingo va a rodar el programa del Instituto de Arrestar Familiar. Y el lunes lee el Minuto de Dios a la luz. Y el alargue, pues. Y el alargue. Hoy invitado, Pascual David. ¡Ay, qué lindo! Sí, canta Colombia. Y el que quiera más que me guste el espectador. Y por la noche con Santiago Flojas. Imagínate. Hablando del espectador, ¿qué dirían hoy los canos? ¿Qué dirían hoy los canos del espectador de Bascual? ¡Qué obvio! ¿Cómo es, hombre, Alfonso? Hombre, mucha lluvia, mucho frío. Sí, hombre, pues. Escuché por ahí que es que Bascual está hoy de director de la Luciana, ¿no? Sí, sí, hombre. Ahí está. A propósito, ¿qué escribió hoy? ¿Qué hay que corregir? A ver. Escribió, pero solamente lo vamos a leer solamente el titular. Sí. Porque no tenemos mucho tiempo. El titular de hoy de la columna se intitula Canguro Solitario. Canguro Solitario. ¿Por qué no la corregimos todavía? Canguro Literario. No, no. Hoy sí no. No, no la vamos a leer por respeto. ¿Por respeto a Pascual? No, por respeto a los oyentes. En este chiste actúan Risa Loca, en el papel de Amiga, ¿cierto, Amiga? Sí, Amiga. Y este amigo de ustedes, en el papel de Mama, Defectos Especiales, Pascual Gaviria, entre paréntesis C, y Corozo. Corozo, sí, nació con Defectos Especiales. Dirección Claudio Morales, el niño secundiano y Alessandra Montoya. Después de la luciérnaga viene hora veinte con la conducción de Pascual Gaviria. Se monta una buseta y la conduce Pascual Gaviria. Y a las nueve, en el alargue, Pascual Gaviria analiza por qué ganó el Barcelona. Pausa en el curso, señor. Cierto, bella. Estaba la mamá y pegándole una regañada a la hija, le pegó a Alessandra, le pegó a Tlaudia, a Paula también le pegó su regañada que pegó a la mamá. Y también a Vicky también le pegó a la mamá. A Tlaudia le estaba regañando a la mamá. Cuando introspectivamente le preguntó que por qué estaba embarazada. Escuchemos ese... ...dramático momento. Oscarina. ¿Y este qué le ponemos? Oscarina. Oscarina, ¿cómo me vas a hacer eso? Oscarina es como una combinación entre Oscar y Marina. Oscarina. Oscarina, ¿cómo me vas a salir este con eso? ¿Cómo así que estás embarazada? Mamá, tú me dijiste que querías resultados positivos. En tus calificaciones, pendeja. En tus calificaciones. Muy bien, muy gracioso Pedro, es muy juicioso. Ay, tan bello. Ay, él da estímulo. No, no hace flores, no hace flores todavía. Es ya larga. Es lo que se le empapeló el material, el embolato. No, vamos a hacer una pequeña pausa, oígala con mucha atención, que ya volvemos en La Lucierna. Vamos a La Lucierna. Sigamos con las mujeres y vamos a invitar a una muy apreciada aquí en la luciérnaga Eldanellis Mosquera, gestora de paz, nada más y nada menos Eldanellis, ¿cómo está? Me cotizo el mosaico Hola, Héctor Soy la primera dama de la luciérnaga Envidiosa Mi nombre es Eldanellis Mosquera Un saludo para todas las mujeres, en especial aquellas que hasta hace poco tiempo fueron muy aplomadas Que se la pasaban repartiendo plomo y que ahora han regresado a la vida Y algunas de ellas felizmente están empezando una vida con situaciones muy embarazosas Direct, entendiste lo de situaciones embarazosas Llámame después del programa, Direct Creo que tengo un retraso No vaya a dejar el programa en punta, Eldanellis Ay, déjamelo en punta si quieres En mi reloj de cuerda Vasco ¿Quieres que nos unamos al post-conflicto con Baby Chover incluido? No, Eldanellis, creo que no Esta noche Usted se calla que el director no ha dado cambio a Armenia No, no, Eldanellis estaba diciendo que saldrá una pinta muy linda entre ustedes dos No, estamos pidiendo su opinión ¿Seria, Armenia? El Eldanellita lindo Como primera dama tengo derecho a co-dirigir la luciérnaga La chiste, Pedro, chiste Eldanellis, un abrazo Buenas tardes Muy buenas tardes, amigos de la luciérnaga ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van las cosas? ¿Con qué hablo yo? Habla con Pascual Gaviria Oh, Pascual, un saludo muy especial para usted Y para la idiota que me imita Y a las damas del programa, un muy feliz día Muchas gracias, ex embajado Le cuento que ustedes no quieren fumigar Pascualito Y es un placer estar en Colombia y verlo de directora de la luciérnaga Entonces nosotros vamos a fumigar con las donaciones Y les vamos a rebacar el 37% de ayuda Y puede ser más Yo creí que sería fácil Pero Juan Manuel me dijo que no quieren hacer fumigaciones Y solo es radicación manual Pero ellos arrancan una mata y por otro lado siembran cuatro Y las cuentas no me dan Me voy entonces ¿Y qué va a pasar, cuénteme, ex embajador Qué va a pasar con los 450 millones de dólares Que había prometido Estados Unidos Y que se habían aprobado en un congreso bipartidista Para el posconflicto en Colombia No, no es posible divertirnos, Pascual Como director no te queda bien hacer cositas, Pascual los chistes los sacan la don que dio y la risa loca bueno vamos a ver que pasa con esa potica gracias si uno piensa aquí Caracol Cartagena Don Pascual como nuevo director le cuento que el presidente encartado de Electric Caribe o mejor el encargado Edgardo Sojo aseguro que esta empresa que está más quebrada que un bulto de canela requiere inversiones anuales hasta de 400 mil millones de pesos claro que por plata no se van a preocupar porque como no hay y saben cuando van a recuperar los 211 mil millones de barras 5 y 51 en la luciérnaga le quedé viendo un chistecito a don Pedro González se lo pagó en la tercera hora por lo pronto vamos con la música de Vicente Moros ahora si como se topa don Gustavito don Pascualito muy bien su merced como van las cosas y eres que yo sin la música no me siento como yo imposible toca la música para ese ingreso es que me gusta es que me gusta la introducción don Pascualito eso me han contado y eso queda uno más frío bueno doña Claudita que hubo patojita como se topa su merced muy bien patojita muchas gracias bueno hola su persona sabe algo de los bomberos de Armenia que ha pasado pues como le parece que el domingo se presentó un incendio en una cafetería en la carrera 14 con calle 3 aquí en la ciudad de Armenia y pues llegaron los bomberos a controlar la emergencia pero resulta que en medio del procedimiento se pudo evidenciar la falla que tienen los equipos de respiración y en varias oportunidades los bomberos tuvieron que salir del lugar porque no podían respirar entonces denunciaron que hay falencia de los compresores no tienen el equipo de proyección personal adecuado es decir lo que tiene que ver con los equipos de respiración y además de eso el personal no está bien dotado en términos generales pues desde la alcaldía dicen que van a revisar las dificultades increíble que solamente después de una emergencia como estas no se hubieran dado cuenta o antes más bien de las dificultades que están pasando van a empezar a mirar y pues después de eso empezar todo el tema de contratación pero entre tanto muy malos los bomberos aquí Dios quiera no vaya a pasar una calamidad mayor porque ahí sí que qué peligro gracias doña Clorita don Pasculito cuénteme su herencia le voy a preguntar a su mese como así sea director Endo claro que sí cuál reforma ahora proponen con las regalías usted sabe que en el tema de las regalías esto es siempre una especie de pulso entre el centro y la periferia desde el centro se dice siempre que son mal manejadas hace poco tuvimos la reforma que creó la SOCAD unos órganos que son una especie de filtro en el gobierno central para que los proyectos se aprueben primero ahí y se puedan ejecutar y que se consideren necesarios en las regiones y ahora lo que se ha dicho es que por parte del gobierno se van a utilizar 1.5 billones de pesos una parte de ellos en vías terciarias y otra parte en autopistas 4G han brincado algunos alcaldes y gente de la ciencia pidiendo que esa plata de ciencia y tecnología tiene que ir a lo que está presupuestado en la ley y ha dicho el ministro de Hacienda que va a seguir siendo así pero que hay una plata ese 1.5 billones que no se ejecutó desde 2011 y que esa sí va a ir a 4G una parte y a vías terciarias la otra ojalá porque es que y pásalo esperemos a ver que así sea y sobre todo que esa plata de regalías se invierta bien que tiene siempre ciertas vías por donde termina en cosas que no se deben así es gracias don Pasculito no más preguntas chao su merced muchas gracias y vamos de una vez con Twitter Pan Hola Gas ay sacaron a Gas no 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 es que nací con Gas hola Lissandra un momento ya la mujer que más sabe muy bien tú siempre es allá no tengo ni idea mirándome aquí a la goya mi Pasculito hola Twitter Pan ay Dios mío hasta que nos coronamos esto no Dios mío fue duro dos años batallando uno dejando que las cosas pasaran pero no felicitaciones diga que en estos dos meses que vas a estar como no es mucho malo no 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 eso es por un dita por un dita no sabemos que está haciendo el director eso si no quiso contar pero un dita no más él está echando cabeza está chequeando la ritoria le está echando cabeza le está echando cabeza sí y oído hola gallinita hola ¿quién es señor gallinito? hermoso mi anchito está concentrado viendo la repetición de los goles y con el director al frente de concentrar el problema ¿cuántos goles van? no viendo los goles del Barça el de Barça y cuántos sumaron el de Barça y París sumaron pues 6-1 el partido 6-5 en el global 6-5 6-5 en el global sí señor bueno 11 goles 11 goles en el global surplaza todo un loquillo los 20 goles 5-5 mañana ya aparte la boletería se había demorado un loquillo muy bien vendida pero todavía alcanzan a la cuesta estamos esperando a toda la gente estamos devolviendo gente que se pasa del teatro y no compra la boleta y no venga de vuelta si le falta todavía claro ese teatro el teatro surplaza para los que nos escuchan en Bogotá le caben mil personas mil personas bueno pero usted tiene en solo Instagram como 50 mil 76 mil 20 y pico mil esperamos que eso sea entre pico mil vaya mil mucha suerte vamos muy bien gracias a Dios gracias Pasculito ahí vamos a estar con todos nuestros personas ¿quién es lo más lindo en el eje carretero? que va a ir a ver el show de todo loquillo en Armenia oiga y a propósito de loquillo vi en la contraportada de hoy del espectador una entrevista muy linda que le hicieron sí gracias a la gente del espectador y también a la gente del periódico que hoy salió también y en la foto salió lo más de guapo ay gracias ah pero eso sí es un fotomontaje sí no quería entrar en esos detalles milagros del espectador salió muy lindo bueno invitando a toda la gente por todos los medios mi clavo para que vayan mañana al teatro porque ya es mañana el pasado mañana únicas funciones acá en Bogotá a las ocho de la noche boletas en tuboleta.com y los trinos cuantaquillas del teatro y los trinos director arroba colombianos pasamos del agua cero al agua cero sí señor el año recuerda que el año pasado estábamos hablando del posible racionamiento en Colombia sí yo recuerdo el año pasado sí señor y ahora los embalses están por encima del 65% ah bueno de todas maneras esto es para el aguacerito nada mejor que pasarlo en la casa de Crisanto con el agua cero sapo nadie le está prejuicios yo lo apoyo así él no me apoya a mí yo lo apoyo ay que va a decir yo siempre lo apoyo porque es mi compadre mi amigo mi hermano prácticamente me van a llegar a alguien prácticamente el de la York Guajiro es chino es chino ya mucho felicidad chino prácticamente retomo arroba día de la mujer oiga feliz día de la mujer Alexandra y Claudia las amamos mire son lo más lindo de este programa la gente del twitter ha estado muy generosa con los saludos para las mujeres de este programa muchísimas gracias y nosotros nos sumamos a ello diciéndoles que sin ustedes no sería igual que Alexandra Montoya es la diva de este programa y que Claudia Morales es lo más bello que la pasaron en las últimas reestructuraciones y aprovecho para contar que en Bogotá nos escribe Leonardo Gómez la foto de la séptima con 86 sentido sur norte sur no pasan rutas de transmilenio séptima con qué 86 ahí se pueden desviar por la 67 pasan por el astro plazo compran la boleta ok arroba ministro del interior con Odebrecht se me puso el cristo de espaldas muy bien muy bien sí está sacando oiga pero echa un trino y tres propagandistas el último perdón el director el último tíster sacasísimo aroba fiscal y robledo necesitamos que escampe para sacarnos los trapitos el sol el sol si estás acá también no quiero necesitar mi fango con los John my heart chao muchas gracias cada vez más parecido a un ciclista dando patrocinio por todas partes quité de la gorra aquí viene y si fuera ciclista sería como gracias el astro plazo nueve chau 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 suerte bueno vamos a hablar con un señor que se fue hace cerca de ocho años viajó sin visa rumbo al norte y dicen que volverá este año a Colombia él es el creador de DMG David Murcia ¿cómo está? 2, 3 me están a escuchar ¿cómo van las cosas? contento contento ya en ocho meses vuelvo a mi país ni a la libertad y dicen pues qué padre 35 años y eso me tiene muy contento por mi libertad de todas formas de que vamos a sacar la tarjeta DMG Retorno es la tarjeta que siempre le devuelve algo somos los que le dan toda la libertad a tarjetas en cortes de DMG ah pero tumbar te traes sí ya todo cambió todo cambió estamos más preparados la que le entrega a la casa por carácter en casa avance la única que te acarga sin ninguna pena y es de DMG somos los únicos con rebajas y sin peligro para la sociedad DMG Retorno la de David y la del juez que lo dejará en libertad cuando vuelva a París de todas formas ocho meses y nos estamos uy carajo ya tiene incluso fecha de regreso dicen desde Estados Unidos podría ser el 11 de noviembre les recomiendo que llegue a Cartagena para que celebre la independencia de Cartagena aunque no creo porque tiene supuestamente una condena de 22 años todavía por pagar en Colombia el señor David Murcia don Gustavito es que se le queda uno pegado se le queda en la cabeza es para sacarlo para osculitos no no para sacarlo cuando al principio llegaba don Gustavo yo decía don Gravielito se recuerda sí y preguntan aquí si era que Ángel de María cumple lo que prometió vamos a ver porque Pascual también dijo donde a mí me vaya mal que me corté los huevos dijo ¿qué dijo Di María? es que Di María había dicho es que dijo es que si nos empatan o sea que si nos remontan lo juro que me corto los restos dijo ¿sí? sí eso dijo Di María y fuera de eso votó un gol terrible ese era el 3-2 ¿cierto? sí el 3-2 una opción o el 3-2 o el 4-2 pero en todo caso una opción lo van a acampar en París a noves es argentino y los jugos que si nos remontan mejor van a cortar los huevos bueno a ver si engorda un poquito sí y engorda como unos perros capazes don Gustavo me preguntaron ¿es verdad que Gustavo Gómez sale de Caracol? claro él sale todas las tardes a las 7 y si no ¿qué querías dormir aquí en Caracol? Alexita quiero saludar hoy a Doquillo y desearle éxitos en su nuevo proyecto en nombre de todo el grupo ¿cuál? ¿cuál proyecto? el de la Astor Plaza sí se va a rellenar don Pedro no no señor señor me da un minutico para una noticia que nos tiene Juan Fraile sobre campaña presidencial en Colombia eso es tuyo señor muchas gracias Juan eso también muchas gracias compañera Juan ¿qué pasa con Oscar Iván Zuluaga en este momento? hola Alex cuento que después de su reunión con el senador Álvaro Uribe en Río Negro ha tomado la decisión de aplazar su precandidatura presidencial hasta tanto no se esclarezcan por completo los interrogantes sobre la participación de la empresa Odebrecht en el pago de los servicios de Duda Mendoza como asesor principal de su campaña presidencial en 2014 abro comillas la mía fue una campaña honorable estoy a disposición de las autoridades competentes para dar cuenta de todas mis actuaciones como he hecho siempre en mi vida pública mi prioridad es la tranquilidad y el buen nombre de mi familia seguiré trabajando por la unidad de mi partido porque Colombia necesita un centro democrático fuerte y actuante reiteramos suspende su candidatura presidencial Oscar Iván muchas gracias muchas gracias a Juan Fraile creo que aquí la palabra aplazar tiene un componente distinto ya vimos lo que pasó en las encuestas después de la noticia de Odebrecht en la campaña presidencial creo que en este jueguito de Tetris que es la política sale Oscar Iván y entra otro cuadrito que puede ser Luis Alfredo Ramos sigamos con el hoy nos escribe Abel Guevara por favor cántenle el cumpleaños a Julio César Suárez muy bien hoy cumple don Julio César lo queremos que se está haciendo todo lo que compró don Julio César su amigo don Pascualito lo manda a invitar Norberto que mañana tendrá por única vez en Bogotá a todas las aspirantes al reinado nacional de la belleza cuando es el reinado al fin el 24 de marzo por lo que es puente el día del locutor que se va a hacer aquí con el día del locutor nacional sí señora porque también es el día del locutor en homenaje a los locutores exactamente al alcance de San Gavri de los esposos entonces mañana todas las candidatas al reinado con Ramón incluido estarán a partir de las 4 de la tarde en la alta peluquería te espero Pascual para peluquear a las 4 sí señora allá vamos a estar allá vamos a estar eso no venga el programa mañana vuelve Gustavo y a Gustavo listo sí señora y a Gustavo si le cabe el programa en la cabeza entonces mañana habló y saludos a los Mireia Carreño que dice que está en sintonía vía evita desocupada ahora si en este chiste interviene ay Pedro no le digas sí diría Claudia risa loca en el papel de el viejo y este amigo de ustedes en el papel de el otro viejo defectos especiales Alejandra Montoya y Claudia Morales y Corozo dirección Enrique Sejoliano y Pascual Gaviria dos viejitos estaban un viejito y una viejita de pronto intespectivamente la vieja le dice algo al viejo escuchemos ese dramático momento vieja vieja ¿quién me llama? yo acá estoy al lado suyo ¡ah sí! ¡ay! el niño que se come como el río el niño ya se nos creció ya está directores ay sí de pequeño le gusta ver el tetero de acelgas ¡ay tan bello! ¡ay tan lindo! cuando yo por la cama y comía cilantro señor vieja dime mi viejo yo quería hacerte una pregunta viejita hágamela aproveche que estamos aquí y ya él quiere hágamela y ahorita también le hago hasta que tengo que hacer una mija ¿y? ¿usted me fue infiel alguna vez? ¿y cómo te dijera flaco? la mujer se queda pensando ay flaco ¿cómo contar? tenías que coger a armenio para que te contara ay dígame vieja bueno mi flaco sí yo lo fui pero solamente tres veces y con justa razón tres veces pues dígame cuáles que yo voy a entender vieja tranquila dígame cuáles si la primera flaco fue cuando íbamos a perder la casa yo estuve con el gerente del banco y nos devolvió la casa eso fue muy lindo la segunda con mucho interés la segunda la segunda vos te acordás cuando te dio el ataque cardíaco flaco claro pues yo estuve con el doctor y no te cobró la operación ay qué es esa belleza se le paró el corazón mi muchacho está bien entendido y cuál fue la tercera la señora hizo una pausa narradora la señora hizo una pausa y trató de recordar cuándo fue la tercera vez la tercera la tercera vos te acordás cuando te lanzaste de sanador que necesitabas doce mil botes a que no sabes quién te lo consiguió ay don pasculito cuénteme usted me deja contarle una súper 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 buena noticia también que usted está en las buenas por supuesto que sí pero hoy estuvieron las mujeres pues por lo menos el SENA les ofreció siete mil vacantes el SENA en Bogotá me imagino y para todo el país yo creo que llegará el momento claro para que a través de cuatrocientas empresas por lo menos puedan ser empleadas las señoras las mujeres de todas las edades don pasculito y la idea era que la gente podía ingresar voy a decir si usted me deja pues claro que sí a decir la súper página para que la gente esté atenta agencia pública agencia pública perdón agencia pública de empleo todo pegadito punto sena punto edu punto co pues a ver pues a ver si las niñas súper 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 consiguen trabajo las señoras las niñas todas es interesante porque al comienzo del programa hablamos también de esa brecha de desempleo que hay en Colombia en los índices entre hombres y mujeres y vamos a hablar del fútbol pero del fútbol sobre todo en las tribunas lastimosamente noticias de las últimas semanas nos han puesto hablar de los hinchas y de los disturbios de las peleas en algunas tribunas y sobre todo en el Atanasio Gilardot en el partido Medellín Cali un partido que tiene historias incluso con muertos a bordo desde el año 2015 del que se habló la pelea el robo de los trapos hace poco y para eso tenemos a Eduardo Silva el presidente de Medellín estamos felices estamos contentos Pascual como estas estamos felices estamos contentos y estamos preocupados también Pascual es una cosa muy grave pero eso no afecta a los hinchas porque simplemente se cambian de tribuna y listo se supone que por fin van a funcionar las cámaras que hay en los estadios estamos felices estamos contentos y eso que sirven para grabar los rostros de los desocupados de quienes van a fútbol y alguno de ellos van a es armar el despelote o amenazar a los hinchas de bien bien bravos es que estamos con los personajes de reparto reparto de madrazos esos son los peligrosos el Medellín le cerraron la tribuna a norte de los hinchas o también cambian la tribuna y listo que estamos felices estamos contentos no pero aquí va a haber le cuento va a haber medidas distintas y hay también opiniones distintas dijo Jorge Perdomo el presidente de la Di Mayor que se va a reformar el código disciplinario para que cosas como las que pasaron en el partido Medellín Cali tengan suspensión de la tribuna y también tengan posibilidad de que los equipos pierdan los puntos no sé si esa es una solución y el alcalde de Medellín lo que ha dicho es tienen que pagar los que causaron las peleas los que causaron los problemas individualmente dieron los nombres de 21 personas que fueron los que estuvieron pidiendo las cédulas y armando todo el rollo en el atanasio Girardot con las cámaras del estadio supuestamente esta persona no pueden entrar al atanasio durante un año y creo que eso sería interesante que la sanción sea individual bueno y si es el hincha visitante el que hace el disturbio como le va a quitar los puntos local si ese es el lío ese es el lío yo creo que hablar de de pérdida de puntos vuelve esto un problema más grande incluso y lo que hay que hacer es que se castigue individualmente a las personas ahí hay 21 hinchas que supuestamente no podrán entrar al estadio durante un año la mayoría de ellos hay que decirlo abonados del deportivo independiente Medellín vamos a ver que pasa vamos a ver que pasa con el tema de las sanciones y por lo pronto vamos a ir a Venezuela a hablar con el presidente venezolano al que a unos dicen le quedan los días contados porque las reservas se agotan y otros dicen nos han dicho eso muchas veces y ahí sigue Nicolás Maduro ¿cómo está? Buenas tardes a los muy especial a los tales Zipacuales y a la tala Zipacuala ¿cómo van las cosas por allá? por ahora me agarré con el presidente Chapuzovsky ¿con quién? ¿el quién? ¿el quién? ¿el quién? ¿perdó? por el presidente Chapuzovsky Kuczynski Pedro Pablo Kuczynski bueno, este que es de Perú ¿sí? ¿el del Perú? porque mi canciller de él sí la de la casita que parecen televisores y grande de loco de botella lo llamó perro simpático y cómodo así lo así eso es todo el que lo colabora al imperialismo del señor Trump el palimazorca vieja ese pues el que le colabora si le pasa por esos milímetros de segundo llama al embajador en Caracas y este se fue ¿sí? no sabemos si van a recibir instrucciones o se aprovecha para mercar por allá en Lima ¿para cuál? que le vaya ese perro que le mueve la cola al imperio del norte guau 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 eres un guau 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 presidente de Perú fíjate tú no le queda nada muy distinto al presidente de Venezuela que cazar esas peleas internacionales intentar distraer un poco con el tema hace poco dieron algunos algunas cifras sobre lo que pasa con la alimentación en Venezuela y dicen el 8% de las familias está en este momento alimentándose de sobras en las basuras Venezuela tiene una crisis increíble a nivel mundial y su economía decrece cerca del 10% cada año grandes problemas hasta luego presidente y esperemos que no dure mucho pero no son Venezuela para cuál eso está muy claro no son Venezuela eres de las personas eso está muy claro pero desde aquí les echamos un ojito cada tanto presidente y por la seguridad la cachaca contándonos un poquito cómo se tapa ay paspalito caray caray te escucho de toda la vida mira que sorprendida estupefacta pero gratamente caray también de escucharte como director porque yo te recuerdo en Mesa de Noche hacías unas crónicas ¿lo recuerdas? claro que sí en Mesa de Noche por supuesto un programa de televisión que agarró a las 9 y después lo pasaste a las 11 de la noche por pesar puro pesar por bueno mira te digo una cosa es que no se dan cuenta que los programas de opinión funcionan pero si los dejan quietos porque si empiezan a correr los caray caray y empiezan a mandarle novelas fraqueturas pónganlos en internet y verá cómo funcionan caray caray pero mira tú sabes que yo papá y mamá era gente muy pudiente yo vivo en un penthouse ¿eh? sí y he mandado unas fotos a mis amigos de Europa para que se den cuenta cómo es el invierno de acá caray caray pero mira alguien Claudita me puede decir hasta cuándo nos va a tocar esta cosa cómo van a ser las inundaciones y todo lo demás Claudita esto está grave doña Pepita porque las lluvias fuertes en distintas zonas del país seguirán durante este mes de marzo y el próximo mes de abril esto lo ha ratificado el director del IDEAM dice además que en la última semana del mes pasado tuvieron reporte de los más altos índices de lluvia de todo el año ahora estas lluvias que han golpeado varias regiones del país en estos días y que también han ocasionado emergencias especialmente en Cundinamarca y Antioquia se seguirán registrando durante los siguientes meses cuando empiece la nueva temporada invernal es decir se van a pegar se van a pegar estas lluvias con la temporada del invierno y en la región andina particularmente se van a afectar Santander Antioquia el eje cafetero uy aquí está lloviendo no se imagina y también el sur de cadena Armenia llueve con frecuencia casi muchas cosas la enmienda la enmienda la enmienda pero sobre todo pero sobre todo pegado a la montaña no tanto en Armenia en la capital pero si en otros municipios ahora en este momento si está lloviendo en todo el departamento muy bien la ventita muchas gracias a ti Pascualito te voy a hacer llegar unas colaciones que yo hago con una receta de mamá fabulosa te escucho de toda la vida bueno Pascual mañana mirar las reinas a partir de las 4 a la reina de Belieza ayer Norberto me lo quería nos dijo mi señora le dije mi señora le dije hoy Pascual Gaviria va a estar por primera vez frente al programa me dijo debuta le dije no de director 647 647 buenas 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 dos minuticos para un chiste don Pedro hasta abajo por fin por fin llegó los guayos para acá con los chistes de la chanda que van para acá al arca por fin por fin llegó los guayos con los chistes y las tantas que van para acá al arca no se disparó ese twitter con la cara de felicidad sabiendo que Pascual dice Leonardo Vasallo más asustado el rabo de aquí más asustado que Di María con lo de cortarse con lo de cortarse y por ahí por los lados y le va a tocar ya Risa Loca empezó entonces le toca a su marzo continuar señor 651 no haganse señor pero aprendió harto en este chiste intervienen Risa Loca en el papel de la señora con un chiste homenaje al día de la mujer ¿como anda Juan Machado? ¡ay! ¡como anda Juan Machado! y este amigo dice el papel del narrador primera vez que solamente trabajan en esta escena la señora y el narrador estamos en recorte de personas oye yo le colaboro y que no se necesitan más Pedro 652 hágale pues estamos en recorte cierto día una señora una señora va adentrando hacia el interior de un motel una mujer va entrando al motel obviamente con su amigo se encuentra con el marido en la salida y de pronto la mujer se baja y grita escuchemos ese dramático momento entrando al motel te pillé sin vergüenza te pillé te pillé sin vergüenza y me traje un testigo para que no me lo niegue muchas gracias a todos